Aquí en Tomb Raider y bueno, vamos a seguir la partida desde donde lo dejamos En la montaña, en el templo, vamos allá Tomb Raider Esta misión está muy chunga Vamos a ver si conseguimos distraerlo, si podemos hacer Ok Vamos a saltar La tiromina Ya hemos llegado Ok Puedo hacerlo Vamos, claro, sube Muy bien Tú sí que puedes hacerlo, cuidado Cuidado, Lara Te caes Vamos, sube Sube poco a poco Vamos, tú puedes, Lara Vamos, vamos, Roch Vamos, Roch ¡Rod! ¡Rod! ¡Los lobos! ¡Rod, ya voy! Gracias a Dios que estás vivo. Dios no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te hayan dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. Parece que les duele. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado en mi mochila. Y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitan, necesitamos vendas, mortina, antisépticos. También estaban en la mochila. Mierda, oh, sí. Exacto, ven aquí, vamos. Ayudaré. Oh, no, 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 no. ¡Se va a desmayar! ¡Ten cuidado! ¡No me hagas esto, idiota del norte! ¡Despierta! Mira que ponerse a dormir ahora. Vale, vale. Te ocultaré y te ocultaré hasta que pueda pedir ayuda. Gracias a Dios que estás vivo. Menos mal que estás vivo. Lobos. Hay muchos lobos. ¡Huellas de lobos! ¿Qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba. Míralo, ahí está el jefe. Habrá que subir, Lara. A por él. Vale. Está lloviendo a cánceros. He pelado a un lobo como si fuese. Vale, aquí habrá que hacer algo. Empecemos saltando. Muy bien. Muy bien. Hay que saltar para allí. Perfecto. Estas ruines. Son del periodo de Kamamura. ¿Era toda esta parte de tu batalla? Sí, Kamamura mataba a ti. A mi torrenta. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Dale de eso. Vale. No hay nada por aquí. Los carros son importantes Para que hay puntos Para que hay más puntos ¿Qué puedo ver aquí? Aquí no hay nada, vamos arriba Vale, veo que aquí se puede No tengo al tocho Esto se está cayendo Y ahí hay una tilolina Vamos al su lado por aquí Habrá que ir hacia ahí Muy bien Vamos, hay que correr Vamos Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos Vamos para Rivalana No At Me Vamos Yo me cago en la cámara Muy bien, ya lleguemos a la parte de arriba Y vamos a ir filtrando En la cueva de los lobos Que es ahí dentro No sé si deja la antorcha Eso es Está peligroso este sitio Muchísimos huesos Un lobo Como veis, no voy a dejar la antorcha Uso la pistola Para eso la tengo Quería saber si estaba cargada Ah, sí, lo está Solo quiero mi mochila ¿Qué ha sido eso? ¿Ya tienes la mochila, Lara? Vale, ahí hay un ciervo herido Nos importa, ¿no? Si voy... No, no No, no Déjame, va, no No Venga adelante Toma No vengas, no vengas Ahí se ha quedado Ha faltado poco Vamos, hay que seguir Lara Muy bien, estamos saliendo Tenemos la mochila y estamos saliendo Perfecto, nos tiramos en tirolina ¿Por qué la cámara se mueve? ¿Por qué se mueve la cámara? Muy bien, nos vamos a tirar en tirolina, Lara Vamos para abajo En tirolina Vamos aquí a lo bruto Muy bien Vamos a bajar Vale, no quería bajar así Pero sirve Bueno, ya hemos llegado abajo Ahí está el campamento ¿Estás bien? Traigo medicinas ¿Estás vivo, Lara? Vale Vamos a aventarte Eso significa que sí Los lobos nos dieron Bastante guerra Se está recuperando Rot Acomódate, ponte bien No está mal No está mal ¿A que no? No nos ha aprendido Una jovencita como tú Hacer eso Turno de noche en Nine Bells Para que veas que trabajo Esto no es nada comparado Con una botella rota Oye, ¿lo tienes? Buen trabajo Buen trabajo Supongo que el plan Es subir eso Por la torre de radio ¿No? Sería nuestra mejor opción Para meter una señal fuerte En todas las direcciones Escucha, Lara Escucha Tenemos que enviar un SOS Una señal de socorro Y yo no estoy en condiciones De escalar ¿Se te nota? Ya me está oliendo Que ibas a decir eso Puedes hacerlo, Lara Después de todo Eres una croft Creo que no soy De esas clases de croft Sí lo eres Lo sé Sé que lo soy Pero ella no Pero todavía no lo sabes Lo haré, no, eh Pues espero aprender rápido Solo ten cuidado, Lara Lo tendré Gracias por preocuparte Vamos, Lara Tú puedes Piolet Nueva Hora de herramienta Obtenida Igual es mejor Que pruebes el piolet Primero En esa pared de piedra Ah, mira Se hace con el aire Igual es mejor, ¿no? Full side Vamos, escala, Lara Como mola Que buenas vistas hay de aquí El río Y ahora para arriba, ¿no? Perfecto Bien Veo esa pared Vamos a seguir escalando Y veo esa otra pared Muy bien Ya le he pillado el truquillo Muy bien Ya le he pillado el truquillo Ya estoy arriba Tumba Tumba secreta, cerca Vamos a apretar la llama Vamos a apretar la llama Vale Estoy pasando Vamos a meternos ahí Que es un sitio muy oscuro Vale Vale Estas han jugado los lobos Y he tenido aquí Una mala experiencia Como para volverme A meter dentro ¡Eh, lobos! Vengo a haceros compañía, ¿no? No, no, no Paso Buscaremos esa pared La hemos encontrado Vamos para arriba, Lara Vamos Vamos, jefe arriba Bueno Bueno, y aquí estamos En la montaña Y vamos a ver Si saltamos ahí Y conseguimos Bien Conseguimos agarrarnos Muy bien La suela para arriba Eh, ¿has encontrado algo? No, nada No, nada No hay nadie aquí arriba Nadie llega nunca tan lejos Entonces que volvemos al búnker No, espera que pase la tormenta Genial ¡Estate alerta! ¡Vamos adentro! Vale Esto es una buena idea A ver si nos ha ido a él ¿Qué crees que ellos usan a él? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Bueno pues gracias Apuntaremos al máximo Perfecto Vamos a ver Vamos 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 a ver si queda alguien más Ok Ahora no hay nadie Muy bien Hemos encontrado un objeto Vamos a salir a la parte de fuera Pero aquí Lleno Vale Tengo las fechas llenas No he podido coger ni Una gallina Una gallina Una gallina vamos a tener un tu cuero no me deja la gallina ha puesto un huevo ha puesto dos voy a mirar si hay una pared para subir no se puede subir no se puede subir muy bien y vamos a ir por sube, sube, sube está muy complicado ahora hay que saltar perfecto coge fuego para dejarlo lo digo es lo primero que hace prende la llama que arda, que arda vale, tengo restos y ahora hay que saltar hay que saltar para allí porque estamos viendo bien, perfecto vamos a subir hay que volver a saltar ahí perfecto perfecto velada cuidado, soli salta se enganchó se ha agarrado muy bien salto épico ¿te recibes? si, te recibo ¿rayes? ¿dónde estás? ¿has encontrado a Sam? bien, voy a intentar enviar un software de la antigua torre de radio ¿algún consejo? oye Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones es como un conjunto de centralitas antiguas vale, te aviso cuando la encuentre pues nada, salto a lo kamikaze arriba, tenemos una incursión